¡Muy buenas! ¿Cómo están? El día de hoy desde acá los saluda Marichula y soy una youtuber uruguaya. Chicos, ahora me voy a poner a desayunar mi pancito con mermelada y un café con leche de soja frío. Así que me van a ver tragar todo el video. Bueno, no sé si todo porque yo como muy rápido. Así que en un ratito voy a terminar con todo. Hoy vamos a reaccionar a Brincos en la Salsa. Es un video de un show. No sé dónde lo hizo, pero bueno, vamos a ver qué tal. Ya saben que estoy muy agradecida con Brincos Dieras por haberme dado el permiso él y su equipo de poder reaccionar a sus videos y eso saben lo importante que es para un reaccionador tener el permiso de los creadores de contenido, en este caso comediantes mexicanos y específicamente Brincos Dieras. Estoy muy feliz y muy agradecida hacia Brincos. Entonces chicos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a dejar en el primer link de la cajita de información el video original para que vayan y apoyen a Brincos, le den todo su amor. Le digan que van de parte de la Marichula. Y por supuesto, si quieren apoyarme, los invito a suscribirse al canal, dejar su like, su amor, su apoyo. Y si quieren apoyarme un poquito más, me pueden seguir en Instagram y en Twitch. Hago directos en Twitch jugando juegos, pero a la vez chusmeamos. Si nos ponemos al tiro con todo, hablamos de una forma un poquito más desestresada que en YouTube por el hecho de que estamos en contacto y yo los estoy leyendo y nos estamos hablando en tiempo real. Y eso está buenísimo, eso está buenísimo. Así que vénganse al Twitch, así chusmeamos y hablamos de la vida. Chicos, dejo de hablar, ya saben que tengo un problema con el Streamlabs. No sé por qué, no me carga el programa. Entonces estoy con el OBS, capaz que lo soluciono dentro de poco lo de Streamlabs. No lo sé. Mientras tanto voy a seguir con el OBS, chicos, mil disculpas. Y este show va a demorar como una hora veinte. Así que preparen su botanita, su matecito. Además del café, esté frío. Tengo mate, tengo agua, me traje de todo. Porque a esta hora veinte me la quiero pasar riquitix. La quiero pasar bien. Quiero olvidarme del día a día y de mis problemas. Y qué mejor que hacerlo con humor. Chicos, empezamos right now. Eso parece la entrada del show. No escucho bien. Esperen que tuve que bajar porque anduve con porno. Ahora sí. Ah, ese lo conozco. Chicos, no sé qué es esto, pero tienen tremendo desmadre. Yo no sé. Debe ser una entrevista o algo hacia brincos de un programa. Pero tienen tremendo desmadre. ¡Son un montón! Me muero que Grinkos tiene tremenda orquesta que canta su canción. Chicos, lo que no me acuerdo es de qué época es este video. Ah, tiene 11 meses. Casi un año. Grinkos, te harás. No entiendo por qué la voz está como ardillita. ¡Bgrinkos! ¡Bgrinkos! ¿Qué pareció Brinko? Brinkos, dieras. Es impresionante como brincos llena estadios, llena de teatros, llena de espacios. Impresionantemente, me encanta que la gente buena le vaya bien y, obviamente, talentosa como Brinkos. Ay, me encanta la ropa de Brinkos. Me encanta. ¿De dónde chingó salió tanta gente? Si notas que venía en avión, vi puros pinches charcos, dije, ¿aún está la gente, güey? Y los charcos de agua, dije, ¡qué bonito, mi hermosa, Tabasco! ¡Ah, es en Tabasco el show, chicos! ¡Y arriba, y arriba, las mujeres! ¡Ay, la gente de atrás! ¡Ay, la gente de arriba, y arriba, y arriba, ¡la gente de en medio! ¡Arriba, arriba! La mano viene arriba. Ya para que vean los que sí tienen dinero. ¡Chécate, chécate! ¡B.I.P.! ¡Que se vea el pinche Aguinaldo, que se vea! ¡Y toda mi raza! ¡Arriba, arriba! La mano viene arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a toda la raza que está aquí presente! ¡A todas las mujeres solteras! ¡A todas las señoritas! ¡A las vírgenes! ¡Mentiras! ¡No duermes, tampoco estoy aquí de aquí del pueblo! ¡Mágica esta noche, chingado! ¡Que sea, que sea mágica esta noche! ¡Ya armó de madre! ¡Me encanta cuando Brinco salga del escenario y va a buscar a la gente! ¡Y la mano viene arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya, mi gente de este lado! ¡Mi gente de este lado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mi barça! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No, no lo conozco! ¡No, no lo conozco! ¿Cómo estás, mi reina? ¡Hacía bastante que no te miraba, mija! ¿Qué dice don Ramón, mi chilindrina? ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Saludos a mi raza de este lado, mija! ¡A todas mis razas! Dijo, esta la debe conocer de otro show, esta mujer ¡Que se va en el escándalo! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Diego ¡Ay, güey! Si así está la voz, ¿cómo estará el pito? ¿Cuántos años? ¡Quince! ¿Eh? ¡Quince! ¿Quince? ¡Ay, Juan, su madre! ¿Quién es el papá? ¿Es tuyo? Gracias, tu parito Hablan bien raro Para acá, para este lado ¡China, madre! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, hermosa? ¡Ay, ya capturó a una, eh! ¡A toda mi gente preciosa de este lado! Yo quiero que todo el mundo Quiero estar cerca de todos Saludarlos Sentirlos Y conocerlos, cabrones ¡Arriba, mi gente! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡A todos los amigos! ¡Y ya, no sean jodos! ¡No sean jodos! Es re humilde él Porque Él va, saluda a la gente De ser posible, ¿no? Porque acá Como hay mesas Hay como cierta movilidad Cuando está en un teatro A veces está muy cerrado Y no puede moverse Pero en este aspecto Él apenas ve la oportunidad Va, se mueve Habla con la gente Eso me encanta ¡Arriba, capa! ¡Arriba! ¡Ay, mijo! Ya es grande ¿Para qué andes aquí? Tú ya deberías de estar dormido ¡Mijo! ¿Cuántos años? ¡40! ¡Mentira! ¡No mames, güey! ¡No mames, qué lindo! ¿Qué te pasó, Hunley? No tiene 40 No tiene 40 ¿Tienes 40? A ver, ¿quiénes son? Mi hijo y mis amigos Tu hijo y tus mayates 40 años ¿Tú cuántos tienes? 26 No mames, parecen de descenso Como que ya es de familia Arriba mi hermosa gente de aquí A toda la banda La mano viene arriba A toda mi banda, toda mi banda Hola cabrón, dije Me puso el pedorro Si yo no sé Eres bien caliente De a madre, hijita María Pásame una despensa Para María Ah, mi hermano Qué bonito detalle De volar, se ve la gente de oficina La gente que trabaja ¿A quién gobierno de volar se ve, compadre? Rata inmundo Animal rastrero Es con la de vida Muchas gracias, muchas gracias ¿A qué te dedicas? Yo soy instrumentista quirúrgico Ese que limpia los materiales que usan los médicos en las operaciones Los ordena, se los pasa al médico Los higieniza Algo así, ¿no? Son los que te meten la trompeta por el fundío ¿O qué? ¡Chamoy! Muchas gracias, hermano Gracias por este detalle aquí de Tabasco Muchísimas gracias Tome una fotito, mi hijo Tome una fotito Te tardaste mucho Gracias ¿Qué es la botellita verde? ¿Qué es la botellita verde? ¡Ah! ¿Qué es? ¿Chivas de regal? ¿El whisky? ¡Salud, cabrones! ¡Uuuuuh! ¿Se llegan a pegar el brincos? Te juro Este show se transforma en un desmadre Este show me lo recomendaron en la pastilla en comunidad Cuando les puse a qué reaccionar Y me pusieron este show y otro más Unos cuantos más Pero el otro lo voy a reaccionar después ¡Ay! ¡No atreveres, brincos! ¡No atreveres! No atreveres, brinco Que después te... ¡No! Ahora déjame chupo esa ¡Eh! ¡Vale! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, chingante que me pisaran tú! ¡Ah, sí, ah, sí! ¿Qué? No, sí, le gustó el payaso Sí, a huevo Mira, ven Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie, cabrón Ponte de pie ¡Mmm! Yo, yo Toda la gente que está ahí ¡Manos arriba, por favor, dice! Toda mi raza, toda mi raza ¡Manos arriba, dice! Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, una canción para ti Yo te la dedico a ti, ¿sale? A que más es que te quiero, cabrón ¡Vale! Yo, yo Mira, mira, mira Yo ahí veo una rocola Si tú volteas Yo te pico la cola La mano viene arriba ¡Y ahora sí, arriba Todo el mundo! La mano viene arriba Y arriba la gente joven Cuando diga la gente joven Este, son los que tienen hasta 20 años Cuando diga treintones Levantan su mano porque depende de la edad Pues este es el tema que vamos a hacer el día de hoy Si la gente es grande Pues vamos a hablar de enfermedades De paracetamol De clocenaco Si las viejas son de treinta Vamos a hablar de huevonear De toxicidad Y todo este pedo La raza veintona No aparece un treintón Ay yo le echaba edad de dicta a todo el mundo ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? No mames ¿Te compare? ¿Qué chingón me diste hijo? Me voy a cagar con esto ¿Esta perico o qué? A mi pues sabe Sabe medio rastro Pero va a ser rico La gente cuarentona Ahí le llevan otra cerveza Chicos como les prometí Ya me comí todo Yo en diez minutos me como todo Como demasiado rápido Tengo que prender A comer despacito Igual todavía me queda leche Ay mi hijo No te han depositado No te han depositado Mi hijo todavía Ven hijo ¿A qué te dedicas? Al bañil Qué bueno Sí Se nota Se nota Ah mi hermano ¿De dónde vienes? Ya ya Mi hijo Sí te vi Muchas gracias Mi cabecita de pistache Muchas gracias Casado ¿verdad? Sí Este ve en la cara Hijito Ay mi pendejo Ah mi ¿Dónde está la tóxica? ¿Dónde está la tóxica? Ah está hermosa Ah es nadie aquí No hay mujer fea No hay mujer fea Todas las mujeres son bellas A ver las mujeres bellas Levante su mano por favor Las mujeres bellas Porque todas son bellas Todas Mira la güerita preciosa Mira la señora Señora hermosa Ay cuando dijo la güerita Me acordé del capítulo Del camello Ay me vino automáticamente A la mente ¿Estás tomando cerveza? Aplauso para mamá Coco Y a su hermano Que nos acompañe en esta noche Gracias Gracias hermosas Tenía mucho que no veía Paquita en el baño Y ahora me estaba juntos Y ahora me quedo ¿Qué haces mi reina? Solteras ¿verdad? Son solteras Porque se les ve la sonrisa Cuando la mujer sonríe Es porque está libre Libre de pecados Son hermanas Católicas Ay que bueno Mija me da gusto hermosa Ya me dedico el día 12 Para que vayan a A dar gracias ¿Verdad? ¿Es una familia Aquí de este lado? ¿No? ¿Cómo está el pedo? ¿O lo repartieron? ¿O cómo está? ¿No se conocen? ¿De dónde viene? ¿Ven para acá hermosa? ¿Ven la luz abonita? Sí mi reina Mija Si pagaste bastante Que te veas en el video Ah se ve que sacaron La canción por el copy Ya estás casada ¿verdad? Soltera Pues mueve el pedorro wey Que vergüenza igual eh Es tuya Es tuyo Tío Pero el señor Ahorita voy a subir A los que quieran ¿Cómo? Chicos Eso fue muy raro Porque el hombre La estaba abrazando Yo parecían pareja O sea Literal Vamos a estar aquí Hasta el pinche lunes Vamos a estar aquí En el escenario Porque las mujeres Hacía cuanto que no salían Cabronas Cuanto que no salían Ya ni la chingada Faja les quedaba Ya no salían Ya no salían Ya la pinche faja No abre Chinga Me muero que se mandó A hacer la gorrita No no Que divina Le puso una piedra Le puso una piedra Mi hija Chinga Ahorita no la fumamos No te preocupes Hijita Bárgatela Mi hija Cucha ¿Cómo se llama tu mamá? De pedo Te quedo con madre No No le gustó No le gustó Qué bonita ¿Verdad? Qué guapa Verrina ¿Soltera? No ¿Con qué? ¿Con pareja? Ah Entendí Con paija Dice Ah chingado Si se dice aquí ¿O qué pedo? Con paija ¿Con pareja? No Con pareja ¿Cuánto llevas con él? Ella Un año Uuuuh Tijerasas ¿Y qué se hace? ¿Una trenza ahí o qué? Mira mija Mira mija Están asustadas Señoras Mira mija Pero pues estas Así son mija Un aplausos Un aplausos Qué bonito Son pareja Se respeta Qué chingado Qué chingado ¿Cuánto llevas? Un año Un año Pero por qué ¿Por qué el cambio De pito A verija Está bien rica ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Cómo a qué sabe? ¿A qué? Mariscos ¿Cómo a mariscos? ¡Ah! ¡No! Mariscos Donde no sea un pez lomo Porque te la va a dejar Oye qué chingado Conicidades ¿Cómo se llama ella? Zaira Zairito A ver Zaira Que venga Zaira ¡Sí! Venme Venme Lo descolocaron a brincos Él no se esperaba Esa respuesta Ayúdala 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 Quedó enamorado El brinco No te equivocaste Sí está bien ¿Qué es eso? Una pata de cabello No te siento Lo van a hacer mierda Entre las dos Están muy joven Y altas grabas Como quieras Te vas a ver ahí Ahí te vas a ver Como quieras ¿Cómo te llamas? Zaira Zairita ¿Cuántos años? 28 ¿Qué parece? ¿Quién es jovencita? ¿Contra? ¿Dónde? Gracias Muy bien ¿Qué te gustó de ella? Todo Pero Ah 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 Ay me muero Qué explícita Ah, más tierna ¿El qué? Ah, la cola Ah Sí No, 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 o sea, obvio Me imagino que sí probaste hombres Sí Pero ¿Por qué marcó la diferencia Ella Al otro vato que traías? Me gustó, ¿no? Ah Es que ustedes saben En dónde se siente bien rico Ustedes ya saben Porque hay lo mismo, güey Y uno bien pendejo Qué bueno ¿Sí? ¿Estás sufriendo porque le duele, pendejo? Y ellas no Ellas no, ellas se Ellas son unos Como Karate Kid Pules Enceras Ah, y sacaron la música Claro, pero debe ser por el copyright Que sean muy felices Tienen un añito Yo sé que Este, pues no sé Cómo está el pedo aquí Pues es como la pirinola Pon uno, pon dos Toma todo Todos ponen Este Pero échale muchas ganas, ¿verdad? Y pues bueno Para la gente que sepa Aquí en Tabasco también Hay mujeres que se llaman Y se quieren Y son felices ¡Arriba de Tabasco! Un saludo de tu mamá hermosa A Vegita Vegita, pero si eso Te quedó bien chida la gorra ¡Qué hija! ¡Qué hija! ¡Qué hija! ¡Vamos! ¡Y pú! ¡Crescita! ¡Venguita! ¡Esta pinche vieja te está embrujando, Veguita! ¡Me muero! ¡Ya, mi amor! Fíjense mucho, mi amor Pásale por este ladito, mi amor Ponle dos vestillas Porque si están un poquito Trabajadas Un poquito ¿Eh? ¡Otro shot! ¡Otro shot! Me dijo No tomes Eres muy joven Ven, sube, hijito Sube, por favor Sube No, no, no Si estás aquí Es porque quieres Porque quieres ser ridículo ¿Saben que me doy cuenta? O sea, ya sé, Mari Paras muchas veces el video Lo paro muchas veces Porque saben que se necesita parar Varias veces el video Para agregar un contenido Para agregar algo propio A lo que voy es Todos los shows De brincos Tienen un contenido diferente Es como que Él improvisa tanto en los shows Le pone tanta parte personal de él A cada uno de sus shows Que los transforma en espectáculos Completamente distintos Diferentes ¿Qué edad tienes, hijo mío? Veinte Diecinueve Ajá No mames No mames Tengo bigote No mames, güey Diecinueve años Todavía no te sale bigote Ni barba, mijo Ni pelillos en las verijillas Y anda con una botella este cabrón Soltero Soy gotillo ¿Cómo? No escuché ¿Qué hagas tú? O sea, machino Soy gotillo Machino ¿Cómo te gustan las mujeres? Ah, bueno Que tengan de todo Ah, quiere todo O sea, ¿cómo? ¿Pito o qué? ¿También o qué? Pues es que que tengan de todo, güey Dije, ¿quién sabe? Pero ahorita no tienes novia ¿Cómo le estás haciendo? ¿Tú solo? Mañana chaquen ¿Ah, bien? ¿Es válido? Hijo, yo también lo hice Todos le hicimos Todos Nos bañábamos Y luego le caía Le caía jaboncito Yo me la tallaba con un jabón sote Me la quería blanquear ¿Cuántas diarias? Me pierde Me pierde ¿Cómo? ¿Como chiquilla o qué? ¿Cosarle con unas pinzas de las cejas? No, pero más o menos que Por ahí Menos Es que ya ahorita ya no tengo mucho tiempo ya Ah ¿Cuántas de las cejas? Una Nueve ¿Qué joda? Nueve veces se la jala este cabrón Vas a quedar ciego, hijito Vas a perder la vista de tantas Hace que toma, me parece Y no toma Ese sí está tomando El pibe sí está tomando A mí me late que Brincos no tomó Que el gurí sí, pero Brincos no Ah, bueno Le dio con todo Después le da a las nueve Media hora Todo pendejo lo vamos a ver así Mijo Hay que disfrutar a mi rey santo ¿Cuánto te costó esa cosa? No sé Como no la pagaste Te estás mamando Cuando no te cuesta ¿Quién pagó la botella? ¿Cuál? ¿Quiénes son? Ahí es la mesa de allá ¿Quiénes son? O sea, yo estoy aquí por ahí ¿Qué? Se paró la botella ¿Cómo dijo? Habrá de la patrulla, por favor ¿Qué? ¿Qué? Esos son tuyos Bueno, amigo Bueno, usted es tu amigo ¿Qué? ¿Qué? Ah, él es tu amigo Ah No andas cargando con ese tipo de amigos Le vas a meter en pedo ¿Quién es tu mamá? Ella La que está soltera La que está soltera ¡Cachi! ¡Cachi! ¿O tú que estabas soltera, güey? No Y el señor que está atrás No sé quién es No sabes quién es el señor que está atrás Déjame te explico quién es Ven, sígueme Está muy rara esa situación La van a tener que aclarar ¿Qué soy? ¿Quién baila esa canción? Fija, lo tenías en un anexo al niño encerrado El señor es el matachín de tu mamá ¿Qué es matachín? Matachín, chin, chin, chin Matachín, chin, chin, chin Es que necesitas explicarle con frijolitos a él Mira, mami te dice Duérmete temprano, ¿verdad que sí? Pero tiene sus audífonos Y de repente se escucha algo raro Así como que Ay, no, pobre mujer Le va a dar algo Está contando intimidades Ya empezó la etapa del pedo contando intimidades Pues bueno, mico Pues bueno, mico Trata de ir a hacerte pendejo y no escuches eso, mico No te le ganas, garante Quiero, hombre Un amigo de aquí de Tabasco Ay, mi Bien noble, mija Tu hijo, mija Ay, mi hijo Hiciste el oso No, el oso lo hiciste tú Porque no sabemos quién es el señor Un amigo Entonces yo quién soy Cepillín Vamos a empezar el desmadre Aquí la pinta Fíjate igual Esa situación, ¿eh? Yo me quedé Me quedé con dudas Me quedé con muchas dudas De esa situación De esa relación De esa relación Pero el pibe re buena onda Me quedó re bien ¿Cómo te llamas? Eddy Ay Un poquito para acá Un poquito para acá Aquí, aquí, aquí Eddy ¿A qué te dedicas, compadre? Soy ingeniero ¿Qué? ¡Oh! Ey ¿Ganas bien? No ¿Qué, güey? No sé ¿Están siendo güey, entonces? No creo ¿Ingeniero qué? Ingeniero Están Igual Yo los veo caminar tambaleando Para mí Todos los participantes Están medio un pedo ¿Qué es esto lo que traes? ¿Qué te afectó? ¿El cubrebocas? ¿Cómo te llamas, compadre? David David ¿Cómo te dice la raza? Furcio Muy bien, mi furcio Ok, mi furcio Casado o soltero Con novia Con novia Con novia Así es No, güey, ¿cuánto llevas con ella? Debo dos años ¿Dos años? Ah, un montón ¿El seis? ¿El seis? ¿Y qué tan? Pues bien ¿Ya? ¿Así de volado? ¿Cuánto te tardaste en que te aflojara? Como tres meses, cuatro meses Ah, un montón ¿Por qué tanto? Si con el otro no batalló nada Es que te ves muy noble, mi hijo ¿A qué te dedicas? No, 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 no ¿Qué vendes? Perico Qué bueno Muy buen negocio, chaparrito ¿Qué vendes, hijo? Gas ¿Gas? ¿Se venden? Si quieres ver gas O ver gotas No Ver gas O ver gotas Es nueva esa Déjala a punto Qué chingaco Para nada de chingangusto, hijo Ven para acá Solo con bonitos Gracias, amigo Muy bien Ahí va un gasero Vamos a ver el siguiente A su pinche Parece el modelo, güey Pero vaya, cabrón ¿Qué dijo? Carlos Carlos Soltero Casado Ah No, estoy viendo ahí, hijo Yo estoy viendo ahí ¿Por qué, güey? Porque la amo Buena respuesta, le dio Ay, mi hijo Traes puro sueño, cabrón Porque la amas Así es ¿Cuánto llevas? Ayer cumplimos un año de casado Está fresco, cabrón Todos los días Ah Se escapó Con otro Pues ¿Con qué? Con su amiga Igual que aquellas Está bien Está bien ¿A qué te dedicas? A vos, por parte del Telmex ¿El Telmex? Oye, puro ratero Chingao Aquel gasero Vamos, pásale para allá, mijo Viene un estudiado, por favor Vamos con los Bueno, sí, con los bonitos Con los de oficina Muy bien ¿Cómo te llamas? Josué Maestro Ilumínanos ¿A qué te dedicas? Ilumínanos ¿A qué te dedicas, maestro? Soy payaso, güey La frente ya la tienes, hijita ¿A qué te dedicas, maestro? Abogado ¡Guau! Abogado Y estás allá de aquel lado Tú miras aquí, güey Ya no había lugar, güey Yo sí Ah, dale Yo les imaginé tanta gente Yo me imaginé nomás Esta mesa Y las hermanas Nada Cuando dijo las hermanas Claro, era la mamá Coco Y la hermana ¿Casado? ¿Casado? ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Mucho? Muchísimo ¿Por qué? Pues porque está hermosa ¿Y dónde está? ¿Quién es? Por ahí anda No alcanzo a ver por ahí Pero por ahí anda ¿Dónde está la hermosa? Levantó la mano un vato ¿Qué pedo? Año y medio Un vato, levantó la mano Te chupo los dedos A ver a qué sabe Gracias, campeón ¿Qué pasó? Yo sabía que Chico Che Tuvo muchos hijos Y que había dejado hijos Hijos regados por todos lados ¿Quién es Chico Che? ¿Quién es Chico Che? ¿Quién es Chico Che? Que bonito te ves El pelo, güey ¿Chico Che? ¿Quién será Chico Che? Cuando vale el caballo Quiero ver quién es Chico Che Chicos Porque no me puedo cargar Con la duda ¿Quién es Chico Che? ¿Quién es Chico Che? Chico Che Ah, acá está Tata Este es Chico Che Para que lo vean Este es Chico Che Está Tiene un aire Tiene un aire No sé Puede ser O no A ver La Fiona No Saludos Mira Ahí está Está el burro también Ahí ¿Cuánto llevas con tu mujercita? Tres años La amas La adoro Güey Qué primer estado Que veo que los vatos Están enamorados ¿Qué pedo? Están embrujados ¿Qué chicaos? No, pues Nomás me da de comer ella Ya Por el estómago Doble lonche Le estás echando A qué te dedicas Mandaditos Para gente que no sabe Qué es mandaditos Ni yo tampoco sé Pero deja que él se explique Qué tipo de mandados Si usted quiere algo de comer O del súper Yo se lo traigo Y ya nomás Tanto pedo para decir Quien es Diddy Food Delivery Bueno Uber Eats Diddy Food Delivery No hay En Carmen no hay ¿En qué? En Carmen no hay ¿Qué es eso en Carmen? ¿Una iglesia? Carmen Muchas gracias Imagínate los mojonzotes Así ¡Qué acto! ¿Cómo se le sigue? El gurí Ay Dios mío Me encantó Ah Bueno Gracias ¿Qué sigue? ¿Para qué me estreso? ¿No entiende este cabrón? Lo que le preguntes Sí No me amado Me amado Está traumado El niño Bueno Ya lo conocemos ¿El que sigue? Fue con miedo El pibe ¿El que sigue? ¿El que sigue? Mi bebito Ay le baila Como fue Le mete onda Le mete onda Mañana otra Que no me lo bajen por copy Con VIP VIP Qué miedo tengo del copy Ay me muero Le mete una onda Saluden a ti Ah Mirá Se menea bien Ay Le hace casa A la otra No No ¿Qué iba a decir? Tengo miedo No chinguen Somos hermanos Todos ¿Quién le robó el culo A este güey? Cérrame la puerta Que nadie salga Oye Regresenselas Por favor Oye El puro mujerito Le dejaron ahí A este cabrón ¿Cómo te llamas? Alfredo 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 Cálmate por favor Alfredo Está nervioso Alfredo Alfredo 34 años 34 años ¿Quién te preguntó la edad? Ok Alfredo Es que él es muy educado Y yo soy muy ojete 34 años Sin conocerte te lo voy a decir Eres soltero Pues sí Lo adivinaste Ay Alfredo Me da pena Sin conocerte te lo digo Batallas para tener novia Eres muy tímido Pues sí la verdad No me gusta el compromiso Prefiero ganar mi propio dinero para mí Ay me da pena Alfredo Se nota que es una persona De buen corazón A ver pero No me pongo nada A ver Repite lo que dijiste Todo completo Prefiero ganar mi dinero Gajármelo para mí En mi vicio O sea literal Alfredo La tiene clara Lo que quiere en la vida Próximo Alcalde de Villahermosa Alfredo Cámate por favor Dice Alfredo Dice Alfredo No me gustan los compromisos Prefiero trabajar Y gastármelo Yo mismo En mis vicios Y pregunto yo ¿Cuáles son tus vicios? ¿Cuáles son tus vicios? Salir al cine Ir al parque A tu show Que ahorré Ya que me dieron La risa que pone Esa trucha El brinco Me encanta Me encanta Cuando se hace El emocionado Hasta me la quiero jalar De emoción Hijito Que bueno Se la mandó a guardar Chichonas Chichonas Señoritas Señoritas Gorditas Señoritas Y gorditas El mamón ¿Sí? Como de 40 40 45 años 40 45 años O sea Alfredo La tiene re clara Él sabe lo que quiere Sabe a qué público Apunta Él se hizo Su estudio de mercado Y sabe lo que quiere La vida ¿Qué ofreces? ¿Chiquilla O grandota? Varias Te asombras Cuando lo ven Ah ¿Se asustan? La verdad A veces Wow Pensé que era una pierna Pensé que era una pierna Es el pito De Alfredo A él le falta un pie Y él es el Wow Qué bueno mi hermano ¿A qué te dedicas? ¿De dónde juntaste Hileros para la función Mi rey? Ayudaste del carnicero Tablajero Chingo Para engañar con Madre Y aparte A veces Hay chance De robar carne ¿Sí o no? Yo sé que a ti te da miedo Pero el tablajero Sí se lleva sordiado Por atrás ¿Sí o no? Lo que está viendo Dios Y a Dios No se le miente La cara que pone De muera Ese tablajero Mañana Chegar su madre Se queda sin laburo Eres un amor Y no sé De dónde saliste Dijito ¿Dónde vives? Hasta abajo Más lindo Alfredo Un tierno ¿Y sabes qué? Ya Ya eres famoso Gracias Es un placer Re tierno Me da mucha Ternura Alfredo Gracias pueblo Te lo agradezco Gracias pueblo ¿Qué le vas a ver? ¿Qué le vas a ver? ¿Qué le vas a ver? No, pero espérame Pon una musiquita Compares Para que venga Uh, la distorsión De la música Por el copy Le mete en onda Está bueno esto Que le meta en onda ¿Qué le vas a ver? ¿Qué le vas a ver? ¿De qué le vas a ver? Eh, con la venta De la propia venta Da un pulsado ¡Guau! ¡Coyote! Dice la raza ¿Qué es coyote? Ahí se les llama, ¿no? Sí Cuando tú los vendes Están jalando al cien Era de una viejita Que no lo movía Porque le faltaba una pierna A la viejita Era maestra jubilada Y está en En plenas condiciones El coche Bastante Y cuando tú los compras No, güey Ya estuvo chocado Este pedo, güey Unas barras De encuentras Medio, montón De que no se A huevo, compadre A huevo Así es el vinde, compadre ¿Casado, soltero? Casado La muchacha que vino Una muy guapa ¿Qué es tuya? Mi hija ¡Ah! Ya la junó La grandota, sí La chulosa, sí ¡Ay! Ya se la junaba Madre, güey A ver, hija Tú eres, ¿verdad? ¡Fuede, cita! ¡Fuede, cita! ¡Fuede, cita! ¡Fuede, cita! ¡Fuede, cita! ¡Fuede, cita! ¡Ah, bueno! ¿Cómo la viste? Yo no me meto Yo no me meto Alfredo es inteligente Dice Alfredo Yo no me meto En Podemas No me meto En Podemas No es boludo, Alfredo No es pendejo Oye, Alfredo No es pendejo ¡El siguiente! ¡Venga, ya! ¿Qué pasaba? Gabi, no Pon una pinche Una rolita chida Para que se prenda el dolor Venga Porque ya es Último año Que va a vivir ¿Ok? ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo le va a decir eso? ¡Ay, me mató! ¿Cómo le va a decir eso? ¡Pobre! No, no, no Son pilotos Buscándolo ya ¿Cómo te llamas? ¡Gamba! ¡Arco, porro! Ah, qué nombre Marco Polo ¿De dónde eres? ¿De qué es? ¿Por qué no tienes el acento Como otros? ¿Qué te deben Lo que yo quiero entender De ustedes? No sé Ay ¿Dude que soy choto? ¿Choto qué es? ¡Ah, choto! ¡Choto! ¡Es puto aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Peyo me vestí de reina Me puse está Con él Tengo miedo Del copi ¡No eres choto! Pareces, pero no eres ¿Qué ha habido metido Lucas? ¿Qué tal, papá? ¿Soltero o casado? Casado ¡Feliz! ¿Cuánto llevas Con esa mujer? ¡Oh! ¡Una vida! ¿No sabes, güey? ¡Qué chingón, cabrón! ¿Por qué aguantar Tanto a la misma? Porque no soporta El tripié El tripié El volcajete Se para con tres patas Te soportan ¿No es tu papá este? ¿Tú eres tu papá este? Porque se ve que tienes billetes Soy comercial ¿No entiendo tacos? Soy comercial ¿Tú eres el de los... ¡No! ¿Cómo se llaman? Takería 3, hermano Ah, mira que bien ¿De esos tacos Hay en toda la república, güey? Oh Ah, entonces deja poner Por allá por otro lado Yo, mi hijo Es que me suena Tacos 3, hermanos No sé por qué me suena ¿De qué son los tacos? ¿De qué son? De barbacoa Cabeza de res ¿Chupas? ¿Qué más? Sí, bastante Claro, me siento cansado De cabeza de barbacoa Barbacoa ¿Alguien los conoce? ¿Están buenos? ¡Qué culero, güey! ¿Qué dijo? Compare, ya sabes que El taco Es un simple taco La... El secreto está en la salsa, compare ¿Sale? Ok ¿Seguro que quiere jugar a hacer un ridículo? Porque se me hace una persona muy reservada Bueno, intentamos ¿No intentan? Dale ¡Tres! ¡Oh, bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una! ¡A la madre! La panza no los deja Esos juegos deben estar zarpados ¡Dios! ¡Tres, cabrón! Tienen que ser más rápidos Más rápidos Ustedes son más águiles ¿Listos? Vamos a ver el equipo siguiente ¡Rapidito! Vamos a ver el siguiente ¡Ay, a ver! Esto está muy interesante Muy interesante A ver, a ver qué onda A ver ¡No puedo creerlo! ¡Eres bien puta, hijito! ¡Ah, no! ¡Eres bien chota! Si choto es puto Puta es chota El uruguay chota es el miembro masculino Digamos ¿Qué chotada esto? ¿Qué porquería esto? También se dice Se usa esa expresión para otras cosas Ah, ¿no? Puta es puta Y se chingó ¡Excelente! ¡Aplazo! ¡Me seguimos! ¡Uuuh! Oye ¿Lentes? ¡Búscalos! Dice Mis lentes Búscalos Ahí está, compadre Ahora sí Y ahora sí viene el abogado El niño bien El niño fresa Ahora sí, güey Mira, compadre Ensúciate, cabrón Para que tu vieja te quiera más Ensúciate, cabrón Y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! ¡Ah, la madre! ¡Ah, jajajaja! ¡Soy bien puta yo también! ¡No, no, no, no! ¡Puta! lo dejaron destrozado igual que diferente queda sin el gorro sin el sombrero queda muy diferente está la hija a ver a ver yo les tengo fe bricos dice mucha cosa pero yo les tengo fe a estos dos a ver qué onda bueno bien bien se movieron bien sí 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 yo les tenía fe quedaron meses hechos pelota pero a ver oh no no yo le tenía les tenía fiel fiel le tenía fe a los veteranos no güey si traen todavía con queso cabrones listos muchachos ay siento que vas a hacer todo tú y tú no vas a recibir a ver qué onda esto me entrega esto me da entrega ah bueno pero lo hace de goma el otro perdiste el zapato el pobre yo pensando que le faltaba un tornillo no le falta tornillo a aquellos este le sobra tornillo chingado el helicóptero mató todo compadre huevos chingado pero vamos a ver qué dice la raza aplauso para el equipo número uno el equipo número dos equipo número tres número cuatro ah bien los veteranos cinco uy ganó el cinco lo dieron todo igual eh o sea yo creo que todos los equipos dieron todo hicieron todo pero 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 los betes y este los alfredo lo dieron todo también se va a quedar este equipo aquí por favor se van a quedar frente a frente por favor bueno arranca la música un paso para allá échale uno y uno para acá cuando yo diga volteen para arriba volteen para arriba y siguen bailando para que sean más rápidos que ellos ok a ver a ver está re cansado aquel vamos a bailar volteen hacia arriba ahora mírense a los ojos van a estar bien enamorados ahora van a pegar cachete con cachete frente con frente alfredo en el primer lugar beso trompa con trompa trompa a la hora está re loquito está re loquito a qué quiere alfredo no quiere no te niegues a tu destino alfredo pobre alfredo no quería esa yo creo esa fue la noche de alfredo hizo todo en una noche todo en una noche hizo alfredo pobre alfredo no beso de tres ah beso de tres quieren estos a ver ya ganamos a huevo ya ganaste claro que ha ganado lejitos qué pasó a ver a ver pónate de pie qué dices que te quiere dar un beso a mi marido a tu marido el de blanco a por qué güey pero qué valor va la esposa a ofrecerle al marido al brincodier eres muy bonita gracias pero mija yo sé que siempre quisiste una mascota pero pero te conocen la dice quién es choto hombre hombre eso pues felicidades por tu vieja muy guapa gracias muy hermosa hermosa así güey pero dices tú que estaba en el baño es la que estaba en el baño muchas gracias el aplauso muerto para el equipo número uno en el equipo de alfredo y los ganadores en el equipo de alfredo yo dije que estaba robando el tablajero está robando a este el saldo de tu amigo se ha agotado podemos adquirir una nueva ficha con tu distribuidor autorizado del cel gracias mi hermano no es por nada pero ya aquí en Villahermosa y en todo Tabasco ya saben quién es alfredo gracias alfredo es cierto alfredo va a conseguir todas las cuarentonas y gorditas que él quiera ah se está sacando fotos con alfredo no me muero no chispale ya le gustó al brincos ay bendiga eres hermana de alfredo eres prima o tía o pariente cercana a derecha venganse los dos a la fotito muchas voces esos chicos el aplauso pero todo esta hermosa raza es como demasiado entre chicos yo me quedo en pausa o sea literal mi mente porque es como que estoy re disfrutando este show está muy bueno me encanta porque cada show tiene su esencia tiene su depende de las personas que estén como se da el show ahora chicas chicas la manda ya se acabó el concurso bájate mi ah ah mirala chiquita pero bien sabrosa ¿qué? ¿cómo dijo? decía mi papá ¿cómo dijo? burra grande ¿qué guapa mi amor? ¿eres muy bonita? ¿estás casada o soltera? depende pues haz de cuenta si te digo yo Alfredo casada ah, qué malo porque lo mueve bien sabroso felicidades felicidades compadre marido, marido, marido no, es así como una señora que viene con un amigo ahí va eso muy bien, o sea, es de sandía pero se ve a piña y es de melón bueno, ¿a qué te dedicas? mantenida mantenida ah, mantenida ah, pero todas se recontra menean no, bebé yo me vengo wow, ¿a qué te dedicas? soy ingeniero ingeniero hueso con el hueso hueso con hueso gracias mi amor vamos a la que sigue viene la siguiente ella es prima hermana de Dora la Exploradora venga ya pero todas ahí se desenvuelven espectacular la verdad que tremenda onda tienen meten tremenda onda en el show es que la gente o sea, obviamente lo hace Berinkos el show pero la gente le pone su contenido al show entonces hacen como que el show es ameno y le dan su sazón yo creo al show que bárbaro, mija que buen pedorrón tienes mi amor ¿quién es dueño? no ¿ah, no hay dueño? no ¿quién quiere eso? pero que esté así que esté así Alfredo Alfredo, dice Alfredo me hace que sí completa porque dice que la tiene grande ¿me gustan los hombres? más grandes que yo más grandes que tú ¿qué? o sea que llega el poste el vato ¿o qué? no ah altos ¿y de edad? ya cuarentena de esos te llaman señores no prendas el boiler, mija porque ando bien ando bien necio, mija el día de hoy ¿a qué te dedicas? aparte de arrimarme el dente y luego ¿por qué no empiezas? mera güey o sea así como que ay déjame pongo veía yo y luego ya las demás vamos a las siguientes ya todos estaban mostrando toda su sus rutinas ese es el de Anita y no te vas a volver sé que no sé yo dije vengan a ser ridículo pero no tan rápido ¿qué es eso? no está bien pero tienes que hacer la caída para acá o sea tú tú volteando para acá o sea la pompa para allá para que costee si ya te la vimos todos ¿ya para qué? muévela muévela mija dice no igual tiene un short o sea no se le ve nada si hay claro a huevo jovencita a huevo ¿cuánto? ¿veinte qué? veintiuno veintiuno ay güey tenés chiquito igual que yo sí también veintiuno dos mil quinientos es lo que le das a tu vieja culero por eso te viniste solo güey ¿a qué te dedicas? soy licenciada de enfermería licenciada bueno ya empezó el desmadre que bonita mi hija pásale para acá mi amor y esta artesanía ¿quién me la trajo? ¿quién me trajo esta artesanía? estas me gustan mucho ¿cómo te llamas bonita? madre voy a saber que vas manejando ¿qué? mejor dime no quiero hablar contigo mejor así dime y no te molesto no que me da dices eso yo chingada madre voy a saber que vas manejando tú tu coche chingada primero dime mira tú chingada cuando más ustedes le entendieron a Chile jajaja ah perdón ¿a qué te dedicas me dices? primero dime mira tú chingada ya no seas culero déjalo hablar que malo sí chingada y un aplauso también a Rebana Nueva DJ Raúl esta noche el otro día yo hice otra reacción y pensaba que el chico que está ahí el DJ que es el hermano o el primo no me acuerdo que era Brincos porque es muy parecido chingada ¿qué hablas igual? ¿qué te queda respecto? culo chupo chupo que se salga el tamarindo ingeniero oye todos son bien chingones felicidades mi amor ingeniero que preciosa eh gracias a ti eso novio ¿no? ¿por qué güey? pues si estás bien sabrosa eso mismo digo Alfredo ay consiguió un Alfredo pesa no tiene cuarentena y ahí andale Alfredo se le anda jalando en el baño eso ok ¿cómo te gustan los hombres? eh un 80 gordito con dinero y barbones 1 80 1 80 encontraron 1 no encontró a uno beso 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 me encantó si 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 ella confirmó no compagnie párate para que te vea normal para que vea confirmó imagínate bien mira encontró especial especial para ti No me compás ¿Estás soltero? ¿Y soltero? Sí, ya la hice ¿Hiciste los chingas? Sí, sí, sí ¡Guau! ¡Me lo voy a coger! Que se despierte ese pibe Porque está como muy quietito Yo entiendo que le debe dar vergüenza Pero que, eh, si quiere acción Que se despierte No se la esperaba, brincos Dale, no tengas el rico Ahora estaba casada y tenía 20 hijos Que es puto Que es gay, digo Ay, qué horrible Perdón, perdón la expresión Me retracto Sácalo el pito para que lo vean No, no, no Qué bueno, mi reina Pues sí que eres muy exigente Ay, güey Tu, 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 tu Ay, mirala Tiene para todos los gustos El brinco, te digo Uno, dos, tres Basta Cinco Tiene para todos los gustos 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 Te hago feliz, mi reina Bendito mi Dios, mi reina Siempre es bueno reírnos Y sacar ese estrés que traemos ahí, mi amor A eso vine a hacer el ridículo A eso vino a hacer el ridículo Divina No, mi amor Al contrario Te luciste con el baile Muy bonito ¿Cuántos años de casada? No, no estaba casada Ah Ya le gustó Alfredo Ay, le quiero dar un beso No me lo esperaba Hacía cuenta que no besaba su nombre Me supo cloro tu beso Pregúntale si es pensionada Me supo como a cloro Mi amor preciosa Gracias por ese besito, mi reina preciosa A la madre Es bueno Le iba a preguntar ¿A qué te dedicas? Me imagino que no La han de mantener a alguien La niurca, región 7 Qué buena onda a todo el mundo Cómo le bailan todos Es bien rica, güey Perrotos Con su madre Bien chido ¿Cómo te llamas? Fer Fernanda Te hubieras bañado, mi hambre Te vienes bañado De chingada Ojalá le ganes Para que te ganes una plancha Así tienes todo el pelo, ¿verdad? No Así todo alborotado Todo igual No Ah, nada Limpio el terreno Recién pulido Hasta celo al moro Li Oh, chinga Soltero, casada Casada Feliz Lo tuvo que pensar ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? Este No Si te gustaría que fueran todos los días No Si Todos los días Wow Pero pues es Siempre anda cansado De veces ¿Cuánto? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Te antojas? Gracias ¿A qué te dedicas? ¿De qué sé? Ah, marica Ah, huevona Qué bien Muchas gracias, mija Vamos a ver que sigue Ah, bueno Pero le bailan todos los géneros Acá el Brincos tiene para entretenerse rato y rato Se va No se va No se va ¿Tienes dueño eso? Sí No vino Ah, bueno Ya se va Ya se va Ya se va Otra vez Ya me vine Ya me vine Ah, no Acuéntate No vino tu viejo No Pero te va a ver, güey Te vale madre Ah, viene ahí Arriba las mujeres chingonas Candy perreo Candy perreo Te vale madre Yo te digo, diviértete Eh, hijo, diviértete Y mañana te me paro un peje nagarto Oye, ¿cuánto ibas de casada? Cinco años ¿Qué te gustó? ¿Por qué? ¿Por qué tú sí hablas así como los de allá y ellos no? ¿A qué se debe? Ella sí, ella habla con una tonada diferente Es que sí Es que mira Ella no va ¿Cómo te llamas? Rosa Mira ¿Qué pasó? Ahora yo no veo Yo perro y vos sola Sí Sí Mañana en chas que estoy Ay, hijita de mi vida Siguele, cabrona Qué guapa, mi amor Bonita Buenota ¿Qué te falta? Para comprártelo Se te borró la sonrisa No vale ¿Sí o no, compadre? ¿A poco no le regalé a hacer un carro? Ah, ese está regalado ahí, eh Ay, la novia se puso Se enojó Se enojó ¿Y si él? ¿Tienes cara de robamaridos que no puedes con él? ¿Tienes cara de divorcios que no te... Ah, te creas ¿Cómo te gustan los hombres? Altos ¿Altos? Grandes De edad Ahora chicas, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 19 años ¿Tienes 19? ¡Parece más grande! ¡Y tú tienes un cantote de edad! ¿Cómo de cuántos años? De 28 ¿De 28, 30, 40? Sí, hasta un bebé Mira, mi hija Este concurso ¿Qué dice la raza? ¿Qué dicen? Alfredo ¡Ya te viniste pa'cá, culero! ¡Alfredo ya está ahí! Ya se vino cerca, Alfredo ¿Qué me queda, Alfredo? No hay otra ¡Uy, Alfredo ya está puesto ahí, eh! ¿Cómo la ves? Muy buena ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos le echas? ¿Cuántos le echas? Cuatro al día ¡Oh! Alfredo, estás armado, ¿eh? Te digo que... Hay que tener un cuidado con Alfredo ¡No, no, no! ¡Lo hicieron subir! ¡No! La piba La piba no quiere nada ¡Me la doy para el auto! Ah ¡Ah, que ya tiene el carro! ¡Ja, ja, 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 ja! no le gustó nada a la piba pinche Alfredo ¿de dónde saca tantos teléfonos? ¿o tiene carro? pues ya de una ya está ¿no le falta crecer? no pinche Alfredo cálmeme, sorprendes mucho gusto ¿de dónde eres? de aquí, de Tabasco ¿de qué rumbo, colonia, municipio? de Bosque de Salud ya ¿qué? te van a salir chingos de fans ahí obvio ah, obvio como ya mi barrientos ¿sí nomás? fotitos en bikini y todo el pedo no ¿only fans? ¿cuál es tu only fans? no, lo editamos el video tú dilo ¿a qué te dedicas? estoy estudiando licenciatura en enfermería no ocupas nada de este pedo mija tú con eso puedes tener lo que tú quieras gracias gracias ¡híjate! ¡حتilo que el teléfono! Hecha de tabaco ¿De dónde vienes? ¿De dónde? La manga ¡Eso de la manga! ¡Combia con ella! ¡Eso! ¿Casada o soltera? Comprometida ¡Ah! ¡Qué envidia para los demás! ¿Comprometida con quién? ¿Con qué? ¡Ce! ¿Qué? ¡Ce! ¡Está chido! ¿Es mayor? ¡Sí! ¿Tú estás chiquita? ¡Ya! ¿Tienes qué? ¿20 qué? ¡Seis! ¿Y él? ¡37! ¡Ah! ¡Le lleva 11! ¡Y se compadre! ¡Lo normal! ¿Y habla como chilango? ¿Por qué? ¡A lo mejor se cree de allá! ¡Se cree de allá! ¡Ja ja ja ja! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Un aplauso fuerte para todas ellas! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! Son las tabasqueñas ¡Tabasco! ¡Qué lindo lugar para ir! ¡Ya me dieron ganas! ¡Nadie nos conoce! ¡Pero bueno! ¡Qué desgraciado! ¡Gracias amor! ¿Cómo te llamas? ¡Lorena! ¡Lorenita! ¡Muchas gracias! ¡Merena! Te agradezco bastante preciosa Este va para mi oficina Para mi colección De regalitos ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba! ¡Mis gente bonita chía! ¡Mere por favor! ¡Gracias! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Por ahí? ¡Ah! ¡Me encanta la parte de los regalos! Porque para esta Porque para esta empresa Tú has sido parte de inspiración Sigue haciendo Chamoy Con cariño Agencia de Eventos LM ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Qué ternura! Agencias M ¡M! ¡Millermo! ¡Woo! ¡Millermo! ¡Woo! ¡Millermo! ¡Quién era Tabasco! ¡Ya me antojaste! ¡Wow! ¡Qué genio que es este hombre! ¡Por Dios! Miren que yo soy una persona Con ansiedad Soy una persona muy ansiosa A mí me cuesta estar quieta Yo reconozco que Soy una persona ansiosa Al nivel de que Me cuesta mucho Estar tranquila Estar quieta Bueno Yo hago mindfulness Hago Mucha meditación Pero No fue que yo pude De un día para el otro Lograrlo Fue como Mediante la práctica Que pude lograr Aquietarme Que pude lograr Aprender A escuchar mi cuerpo Y estar tranquila A mí todo Me da ansiedad Pero Los videos graciosos Los videos de Comediantes De risa La gran mayoría Me calman Y este hombre Brincos Dieras Me entretiene De una manera Que yo no estoy pensando En nada Yo en este momento Me estoy haciendo pis Pero Mi mente Como que Bloqueó mis ganas De ser pis Durante esta hora Y media de video Que yo hago muchas veces Al día pis Es más Estuve tomando agua Estuve tomando leche Estuve tomando mate Estoy ya para hacerme Todo en el baño Como quien dice Y sin embargo En ningún momento Pensé en eso Porque estaba tan Entusiasmada Mirando el video De brincos Que tiene una manera De entretenerte Es como que Capta tu atención Y no podés pensar En otra cosa Que en el show Y la verdad Que eso es algo Que poca gente Logra conmigo Así de esa manera Extrema Y por eso Lo amo tanto Me encanta Me encantan Los shows de brincos Ojalá pueda ir alguno Espero sacarme la timidez Y poder interactuar En el show Y hacer desmadre No sé Yo para esas cosas Así soy bastante tímida Pero bueno Quién sabe Si algún día puedo ir Y de repente Brincos me acepta En su show Porque quién sabe Él toma Algunas muchachas No las toma todas Así que bueno Chicos Me encantó este show Me encanta la energía Y me encanta Que cada show Sea diferente Que sea tan particular Que él maneje Sepa como Captar la esencia De las personas Aglomerar Y decir Esto, 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 esto Y en su mente Haces tu rum Y sale Con una dosis De espontaneidad Muy grande E inteligencia Y ya cosas prearmadas Que debe tener armadas Porque lógico Es re difícil Poder improvisar Pero él tiene Todo de una manera Tan compaginado Inteligentemente Que sorprende Y es de admirar Chicos Me encantó este show Me encantó Cómo lo da todo Brincos Espero que les haya gustado Mi reacción Si es así Les pido su like Su amor y su apoyo Obviamente Vayan al canal De Brincos Y denle todo su amor Y bueno Mi nombre es Marichula Los amo mucho Y los espero en Twitch Y en Instagram Que soy MarichulaOK Bye Mua Mua